Música 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 Ma mi sembra che l'abbiamo già liberato Música 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 Finalmente, sull'orlo dei miei 80 anni ritrovo la Milano di un tempo, grazie a voi Música Música Portatela avanti, così Música 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 Estamos aquí, desde Bari, para abrazar ustedes y todos los Puglieses de Milano. Nosotros nos vamos a arreglar todo y luego se repartirá la grande. Gracias. A las 8.30 a las 9, volerá Giuliano Pisapia, y vamos adelante y luego. Voy a leer un cartello que me parece indicativo, dice Succate C'è. Y en el fratiempo una noticia, no sé si lo habéis letto en los televisos, no sé si lo habéis sentido, una noticia triste. Bondi se ha dimesso. Berlusconi dichiara un actual sesso con delle minorenni, baffanomo, o una fidanzata. Ci amiamo e la porto tutti i finissettimana a Gardaland. Un riparo, no sé si fue, pero me si fue, no me si fue, no me si fue, no me si fue, no me si fue. Yo me he leído y me he leído y yo me he leído y yo me heleído y yo huyé. Hoy es una jornada de fiesta, pero también una jornada de combatimiento. Hemos entendido que si continuamos a combattar, podemos salir de esta china que hemos terminado en estos últimos tiempos. Yo he pasado de los periodos en los que tengo que moverme de casa por el peso que tengo dentro. Yo creo que hoy con nosotros, mi siento que mi padre, mis hijos y nuestros compañeros partidarios y combatientes que han hecho tantos años de lucha, si han tenido momentos en los que se han revolvado con la bomba, hoy son usados y son aquí con nosotros y son prontos a dar la mano para combattar. La scuola, la scuola pubblica. La scuola, la scuola. La scuola. La scuola. Estamos aquí para decirle gracias. Gracias a Juliano, gracias a todos ustedes, gracias a Milano, que se ha impreso en suo muro nacional, una ciudad democrática antifascista. Gracias. Gracias. Há un saludo. ¡Gracias! 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 pero el arancion es un color que ha acompañado un color que nos acompañará y será siempre vicino a nosotros porque no haríamos milano arancione, pero haríamos milano meraviglioso como ustedes, gracias 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 por ver el video.